Este sí es de verdad una rareza. Probablemente nunca hayas visto un cabo de este material. Son hallazgos muy raros ya que en su casa está terminadamente prohibida. Pero si tenés muchísima suerte, excelente viste, sabe dónde buscar, se encuentran restos de estos animales y se pueden hacer cosas increíbles con su intrincado diseño. Este cabo está hecho de molita o quilquincho como se conoce más comúnmente. Una espectacular hoja de acero al carbono de 30 centímetros con doble biselado acompaña de manera espectacular y está a la altura de los materiales. Su acero atraviesa la totalidad del mango y está trabado por detrás con la tradicional moneda de bronce. Sublime labor artesanera argentina en su diseño y pulida elaboración. Es bastante pesada y se la siente robusta, como se debe sentir una cuchilla parrillera de ley. Garantizado de llevarse todas las miradas de la ocasión y a la vez perdurar varias generaciones por su diseño clásico y materiales premium. ¡Qué belleza la verdad! Para más información te dejo el link en la descripción.